¡Pabajo! ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? Espero que es genial. Un besote en la frente. Eh, Valdora, yo no soy camper. No sé si te parezco a camper, pero no lo soy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Arriba, arriba del chito. El juego se llama Camper Duty. Los ataques no se oyen, o sea, están cayendo, han caído la... No se oían el racimo, tío. Han tirado un racimo y no se oyen las explosiones del racimo. No se oye el... Tira un racimo y no se oye nada, tío. No te preocupes, Valdora, eh. Gracias por pasarte, tío. No puedo más, tío. No puedo más, tío. Y yo que he hecho siete bajas, dos tirados... No me daba tiempo ni a recargar. ¡Ya, hombre! Muy buena reflexión, pero Camper Duty también te aporta a ti. A mí Camper Duty no me da una puta mierda. A mí que me ha dado Camper Duty. A mí Camper Duty que me da exactamente. A mí cuando una empresa me da algo, lo digo tranquilamente. A mí cuando una empresa me da algo, lo digo. Yo las publicidades y los regalos y las promociones no me las guardo como hacen otros. Que lo hacen ahí sin decir que es publicidad. Yo lo digo siempre. ¡Uy! ¿Qué estamos haciendo? Vale, vamos. A mí me ha de sitio. Yo me he tenido que venir para acá. ¡No! ¡Tiene el agua! ¡No me ha casi me ha pasado ahora mismo! ¡Perdón! Entonces lo troleo a los saqueritas. Entonces nada más que parezco malo yo. Automata personalizada. Pistula ametalladora. He pusido asalto. Arriba del tejado de verde. Y yo he dejado apuntar solo, por favor. Ah, lo aviso. Hay un bug que apunta solo el juego. O sea, por si os rayáis. ¿Cómo es que ha apuntado solo si no había nadie? Hay un bug, mira. Hay un bug. O sea, me va apuntando solo cuando quiere. Mal print. Gririto. Esperaros, estoy desde arriba. Matido. Subo o entro o no sé dónde estoy. Un car, ok. Me reúno, chaval, bien Yo no he dinero para comprar aquí En la tienda esta de aquí No, no, aquí no, hay gente No, pero en la de atrás Sí, eh Pero hay gente Superbibb es una mezcla de Watson y Fornite Es un pool gym mezclado con Ringo Felicio Yo estoy abajo Fusil táctico, extremo de cromo Yo compro la arma, eh, chico He dejado una caja de bala Un besote, bandone, gracias por haberte pasado, guapito Gracias por seguirnos a todos, tío Hola, Rodrigo Florent y Tyson Tyson dijo que hoy juega al mapa nuevo ¿Tienes una plaquilla para mí, brother? Sí, pa' Sí, munición Cogedla, cojate la munición Tengo una caja de... Eh, yo te voy a tope A ver, pero se lo ha dejado Tiro plata acá, eh En la caja Para autorevivir o lo que quieran Tiro plata, esto sí, te lo firmo UOV enemigo encima Eh, ¿qué pillamos con el dinero ahí? Pillo el número El revivir, el revivir es un número, lo que queráis Toma, pídate tú el revivir, bro Tico, hacerme caso, en verdad, más que meterse en el medio, yo iría por aquí Si, si vamos por el borde siempre que podemos, pero si el señor nos jode, pues habrá que meterse más para dentro Cajita de placa Tío, lo de que apunte solo es que es lamentable Si quiere, la tiro, eh Y con puño me ha dado que no cambian ni la tipografía Tío, deja de apuntar solo, por favor ¿Está atrás? Niñita El techo, creo, así Sí, cubrir abajo, mejor, chico Eh, vamos mandando aquí para más cositas, eh Para muchas más cositas, hay mucho dinero Vamos ya, yo lo reviviré en agua Aquí hay tirolín, así podemos subir ahora ¿Por qué hacen ruido las misiones del suelo, tío? Hacen mucho ¿Por qué hacen? Es que no lo entiendo Lo he pensado y digo Eh, no tengo, no tengo el vanguard Los anteriores también hacían, pero no tanto No tengo No tengo el vanguard, chicos Y para jugar al pacífico hay que tener el vanguard Por izquierda un equipo, ¿vale? Vamos cogiendo por la banda, ¿no? Que estamos... Fíjate otra U, eh ¿Cómo? Toma, eso estoy lleno Lo pillo con el piso Pistancito ¿Veis para? ¿Veis para? ¿De dónde? Le dieron un aereo Por ahí Me dieron un aereo Por ahí ¡Au! ¿Para dónde, tú? ¡Au! 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 No lo puedo jugar Vamos a ver Vamos a ver Hola, Cloudman ¿Qué te parece el resolvimiento? Una puta mierda No me gusta nada un mapa tan pequeño A mí me gusta un Battle Royale que es un mapa grande con muchos jugadores Estos son 40 jugadores constantemente saliendo No me gusta nada De hecho, por eso nunca jugamos los resolvimiento Pero como no hay otra cosa ahora Ya me he metido aquí en esta casa Pillamos la casa esta, venga va Muchas gracias, me encanta un tío por los 16 meses saco Puedes jugar con invitado por ejemplo a Tyson No, no se puede No se puede, ya le han dicho que te echan Pongo otra más aquí Pongo otra más aquí Tus armas tienen un ton Si, es super divertido Que apunte solo Que apunte solo es super divertido Arriba, arriba, arriba El que no te marca al matar, lo cojo yo, está aquí Tío, es que si tu debes apuntar a la gente Me serviría, pero es que apunta donde quieres Jajajaja Es que a lo mejor vivo mirando al sol y apunta gilipollas Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ay, que bonito tu Estas en placa Le he dado un par de balas, está ahí Estas habían placa abajo Si todavía apuntase a la peña Abatido No te preocupes, Valdó, es titán Vale, nada va tío, nos va Muchísimas, muchísimas gracias Valdó, es por eso Dos meses han consubrito, tiene uno poderoso Un besote en la frente, de verdad Muchas gracias por apoyarnos a todos ¿Cómo has subido al tejao? Una de las habitaciones de la planta media Tiene escalera de mano ¿Otro va allí? Llego uno de la derecha Tipo Es la habitación que tiene cama Aquí hace falta el nip Si, yo que me he encontrado un card de oro Y he dicho, mira me lo llevo que hay que ir Si no me pasa Uy, esto está muy lindo, viejo Voy a cambiar las minas Y las voy a poner ahí No, ok ¿Eso es algún tipo de ataque o es simplemente del juego? No, yo creo que es del juego Vale, vale, vale Yo sé cuando es... Si, que les mola poner ruido Ok, ok Me quedo más tranquila Podemos tener algo de gente por detrás Es que ando de equipo y se están matando todos Es que ando de equipo allí delante Tengo lugar, eh Tíalo Oh, espera, no, espérate, espérate Si, si Gracias por dejar de apuntar mientras les disparas Bueno, como... Manda asistencia al que he disparado Por favor Eso sí, fuckerito Si quieres tirar a comprar un ataque El tejado de verde por la derecha Se tira Este mini Battle Royale Yo dije que... Si le pilla el truco y tal Es mucho más divertido el Warzone y todo A mi no me gusta una puta mierda Un mapa tan pequeño Y todo el reto respawneando Eso no es Battle Royale ni de coña A mi tampoco Yo por eso te había dicho Cuando hemos hablado por WhatsApp Te he dicho nada más que hay tríos Ya Es porque... Esto es un mapa del multiplayer Un poquito más grande, en fin No... Esto no es Battle Royale Si, si, huachadlo a todos En donde es rojo En los equipos, eh No tiran racimos Me tiran racimos Me tiran racimos Me tino que metes, eh dos solos. ¿Queda uno? Arriba uno del techo. Yo estoy arriba vuestro. ¡Ven aquí crew! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bueno! Primero de la noche, gente. Tenemos títulos, se me rompe el aimbot. Lo mejor va a ser el título, se me rompe el aimbot con el nuevo parche o algo así. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Es que hay un salito de Javi Manzal. ¡Holi! ¡Ay, qué risa tú! Yo siempre digo lo mismo, lo que me sorprende de esta gente es que siguen sacando bugs nuevos. O sea, es maravilloso. Nunca se te ocurre un bug como estos y ellos lo hacen. No fallan en eso. ¡Ay! En fin. Gracias por los B, la SU y todo, que estoy aquí echándole el juego y me cuesta ver lo que sea. ¡Un leño suscribirse! ¡Corte!